El mensaje eterno de los bufones, de los payasos, de la gente del carnaval es no creer nunca en el poder, de esta manera son mentirosos. Si una cosa parece imposible es simplemente porque lo es. Utilizando su inteligencia, no dejando de enganar o timar. Ahora, esto es lo mejor que yo he podido hacer esta noche con vosotros, quedarse despierto, intentar dividir las cosas por lo mismo y no porque los demás dicen que es así. Defender sus valores, defender su libertad y hacerlos sin ser hipnotizados con esta noche. Muchas gracias. ¿Qué fue el escenario a quien me merece en este momento? Adiós. ¿Dónde están los bomberos? ¿Qué ha pasado con los muchos bomberos? ¡Los bomberos! ¡Faltan bomberos en Novia! ¡Faltan los bomberos! ¿Dónde están los bomberos? ¡Faltan bomberos! ¡Faltan bomberos!